Oigo un móvil, pin, pin, espero que no sea que están pidiendo mi cabeza, porque todo podría ser esta noche. Vamos a verlo. Ustedes han pedido prohibir los indultos a la corrupción, pero sin embargo hoy van a apoyar la amnistía a los condenados por corrupción. ¿Cómo se explica esto, señor Rajón? Le agradezco su respuesta y garantiza el lluerta de prensa, por favor. ¿Pero por qué no puedo preguntar? Me parece una auténtica anomalía antidemocrática lo que estamos viendo muchos periodistas, muchos comunicadores, simplemente por el mero hecho de hacer nuestro trabajo. Bueno, parece ser que los que intentamos cuestionar ciertas actitudes del gobierno de España o los que hemos pillado en contradicciones al gobierno de España y les intentamos preguntar por ello a sus miembros, parece ser que se nos deslegitima. A mí yo me siento personalmente deshumanizado como periodista, porque ya no son los que me llamen nazi, fascista o me desprecien con esos diputados, es que encima me retiran el título de periodista, cuando yo obviamente soy periodista como todos los demás que están trabajando allí. ¿En qué situación quedan ahora? ¿Cree que les queda credibilidad? Vemos como últimamente todos los que disentimos del discurso oficial y de lo que se dice por parte del Ejecutivo, que somos creadores de bulos, de fake news, que decimos mentiras. Yo personalmente no tengo ni una condena, ni un procedimiento judicial, nunca he sido condenado por mentir, ni por tergiversar, ni por manipular, como muchos de los voceros mediáticos del gobierno que sí que tienen y acumulan varias condenas. Los casos de estos compañeros ejemplifican muy bien cómo está la batalla. Y el caso de Vito Quiles, que yo vi cómo no le respondían y yo personalmente no entendía cómo alguien de un medio pregunta una cosa y un político no le responde. Eso me parece... ¿Es lícito o no? No lo sé. ¿Opinen ustedes? A mí me sorprende muchísimo qué punto estamos llegando. Como con el caso de Vito Quiles, que te guste más o menos, esto se le afeaba hace unos años a Vox, que no dejaba a sus ruedas de prensa entrar a ciertos medios precisamente del grupo Pris, al que pertenezco yo. Y ahora es Rejón y Sumar quienes le niegan la participación en la cosa pública a un periodista porque no le gustan sus ideas y no le guste más o menos. No te puedes llenar la boca y criticar al resto para luego tú hacer lo mismo.